Y por eso quiero playa, fiesta y arena Gózate la vida, vale la cadera Playa, fiesta y arena La vida es solo una y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena Gózate la vida, vale la cadera Playa, fiesta y arena Esto es, esto es Sasa Brita Music Radio Atención Rival Graba esto y súbelo Señores, lo que está pasando en la música urbana No tiene nombre Hay gente que un día Un día tú lo ves que se levantan Y dicen pues Hoy, estoy quillado con los urbanos Y vienen pa' y acaban Al primer urbano que le venga a la cabeza Entonces Como que luego, al otro día Y la cosa de que ellos siguen Ni que puesto, que están en contra de este Que si yo qué Pasan Una semana Está flojo de sonido Sí Entonces Dice No Yo defiendo a este ¿Cómo así? Pero eso es bipolaridad Bipolaridad En cuanto a la música urbana Bueno Yo siento que hay gente Que deben definirse O usted es amigo de la música urbana O usted enemigo Para mí, yo lo considero hasta enemigo De la música urbana Van varias ocasiones Que se ha pronunciado En contra de los urbanos Estamos hablando de Michael Miguel Holguín En varias ocasiones Michael Miguel Sí Siempre lo comparan con el vallá Sí Sí, ese mismo El presentador del programa Extremo Extremo Sí Sí Siempre acabando Siempre pronunciándose En contra de la música urbana Y ahora vemos que se Abandera Detrás de medios Telemicro Diciendo que El concierto del Alfa Será apoyado Y todo esto Entonces Cosa que no entiendo Un día Estás Acabando a todos los urbanos Porque se están supuestamente Enriqueciendo ilícitamente Porque Están haciendo más dinero Que los escritores Famosos de República Dominicana Y al otro día Te veo defendiendo O estás de un lado O estás del otro Vamos a escuchar lo que Estuvo diciendo Para entonces Hacer una opinión más amplia Es un artista fundamental Del movimiento urbano nacional Tiene un súper reto El 2 de septiembre En el estadio olímpico Eso es positivo Para el movimiento urbano nuestro Y el grupo Telemicro Como siempre Y lo voy a repetir otra vez Alfa El grupo Telemicro Como siempre Apoya el movimiento urbano Apoya la música dominicana Y una vez más Nos unimos con nuestra fuerza ¿Cómo? Nos aliamos Con el Alfa Para que el centro olímpico El día 2 Este completamente lleno Lo primero es Espérate 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 Lo primero es que él dice El movimiento urbano Nuestro Ese movimiento no es tuyo hermano Pero espérate Fue Topo Point que habló ahí Pero mínimo O sosobrita O alguien que tenga que ver Que le ha dolido Lo que es el forjamiento De esta música urbana De lo que hoy conocemos Como el movimiento urbano Y luego dice Que apoyamos Con nuestro Programa y toda esa vaina Del grupo Telemicro Nuestros medios Y él Él es propietario de eso No sé No entiendo Él es presentador Del programa Pero a él le pagan Sí El empleado Pero no es que él apoya Porque si te pagan Tú no apoyas Es que él puede apoyar de boca Él puede apoyar de boca Pero Pero por qué no Ese no fue el que Y por qué no le ponen Es que diga Ok apoyamos Y que yo ponga ahora Mismo Telemicro O ponga Digital 15 O escuche la emisora Y yo escuche la promo Por lo menos cada 20 minutos Cada 20 minutos Más o menos Ese fue el que tuvo El problema con Don Miguel Sí Tuvo problema con DJ Topo Sí Habló mil cosas De los urbanos De los urbanos Sí Y ahora porque ve Que el concierto Que hay una unidad Y que está hablando Y que el género Es real Porque no solo En República Dominicana Alianza con Boricua Que han dado resultados Claro Suramérica Dado resultados Nene Químico El alfa Etcétera Sí Estoy hablando del género En este sentido global El alfa se monta Con un artista norteamericano Rich the Kid Un artista norteamericano Hablando en inglés Sí Y viene este viejito Lambón A hablar De nuestro género Ya sin faltar el respeto A nivel personal No estoy faltando el respeto El respeto se lo faltó él Y se lo faltó al género Cuando empezó a hablar vacuencia Para eso es una letrina Michael Miguel Es lo primero Yo se lo acepto Mira yo se lo acepto A los foques Yo se lo acepto A su sobrita Yo se lo acepto a ti A Mr. J A Charlie Ballet Pero este viejo Decrépito Hablame de su género Cuando ese nunca Ha apoyado el género urbano Pero no No entiendo Lo que dice Michael Miguel Creo que tiene que revisarse Como persona Y como profesional Porque usted no puede Nadar en dos aguas Ni en contra de la corriente Eso es lo único Que yo veo mal Porque no puede ser Que hoy Tú amanezcas bien Con el género urbano Y que te duele Y que es lo mejor Y que debería Echar adelante Y mañana Tú dices que Deberían de estar presos Todos porque Se están buscando Cuarto ilícito Entonces o tú eres En pro O tú eres en contra Es bueno que te decidas Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo Me duele Me duele Me duele lo que pasa Pero también Los artistas Tienen culpa de esto Tienen que darle Tienen que darle Muchos tienen culpa de esto ¿Por qué? Porque no solamente Este muchacho Este hombre Michael Miguel Es respetándolo Como profesional Pero no venga A atribuirte cosas Que tú no has hecho Por un género Que tú no has sumado nada Solamente ha intentado Difamar Y tu ayuda Y tu ayuda Michael Miguel En serio Te voy a decir algo No la necesita El Alfa No la necesita 60% Publicó hoy De taquillas Ya vendidas No necesita Y no ha necesitado Y no ha necesitado Con todo y todo De tu ayuda Ni de tu promoción Voy a mencionar otro también Un ejemplo Por lo que estaba hablando Otro que también Un ejemplo Robertico Se come el género Y lleva a todos los artistas Al programa Pero peores son los artistas Que no se ponen a una Los malos son los artistas Que no se ponen a una Se lo dije a un artista aquí Que estaba sentado en esta silla Se lo dije en su cara Si yo recuerdo Me rebotó Porque no tuvo valor De decirme Porque no entienden Que el género urbano Es el único género musical Que desde que se inició Inició con su prensa propia Claro Nosotros nunca Esta la importancia A lo de ellos Necesitamos De la prensa tradicional No Aquí hay mucha gente Que se han jodido Mencioné unos cuantos Que se han jodido Por la música urbana Y esos que están haciendo prensa Que no tienen que ver Con lo urbano Si tu entras A su página de Instagram O entras periódicos O entras a su A escuchar Un programa de radio O de televisión de ellos De cinco noticias Que te dan Tres son urbanas Mínimo Cuando viene a ver Hasta las mismas Cinco son Entonces Señores Del movimiento urbano Tenemos que ponernos A una Ese tipo de gente No pueden tener Acceso Ni hablar De este movimiento Para que esté claro Porque no han estado En esto No son dolientes De esto No son dolientes Mira Y hay mucha juventud Que lamentablemente Ahorita van a decir No porque Michael Miguel Es una eminencia A 70 años Edúquense Antes de ustedes hablar Aquí Se ha cogido Mucha lucha Y nosotros mencionamos Los pilares Mencionamos A un Itogami A un Bon en sí A 70 mil gente A un DJ Que sí lo han dado Todo por el género Pero no este tipo Pero que es lo que viene Al Ambelli Al Alfa A esta hora Dale banda a eso Seguimos con Sobrita Music Radio Somos La Noticia Urbana